Yo quiero ser como mi papá, quiero ver qué está haciendo mi hijo Ya terminé de trabajar y ya me pagaron, mi mamá va a estar muy orgullosa de mí Y la verdad que sí estoy orgullosa Ah, pero ahora, Junior me dijo que iba a trabajar, quiero ver qué está haciendo Vamos, pues donen, 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 tírense un león, cabrones, tírenlo, tírenlo Eso, eso, me cae un león, eso Ay no, yo por rato siento que Junior tiene problemas Ay, me ha ido demasiado bien Te presento a mi novia y te queríamos pedir permiso Hola suegra Pero por lo menos esa muchachita sabe lavar, trapear, cocinar, planchar y lavar traste Ay suegrita, puedo hacer muchas cosas más que hacen feliz a su hijo Papá, quiero un carrito Unos zapatitos Dulces Una pelota Un Iron Man Gracias papá Papá, me compran unas muñecas También ropita Cosas para cocinar Y un diario, por favor Gracias papá, ya tengo para escribir mi diario Pero ahora veo que Larín Junior pide cosas diferentes Papá, quiero un iPhone Unos iPod para oír música Una Play 5 Una Nintendo Switch Y para terminar también quiero dinero Mucho dinero para salir de fiesta con mis amigos Ya para de pedir cosas, estos son mis últimos ahorros Papá, me compras un labial Un tocador, una secadora, una plancha, un iPhone, dinero Y un marido ¿Cómo? Había diferentes profesiones ¿Y usted qué se dedica? Soy rockero Ah, ¿te gusta el rock entonces? No, muevo rocas Te presento a mi amiga Tu amiga, pero si está embarazada Ah, sí, ese niño es mío Vaya, si es tuyo, quiere decir que es tu novia Que no mamá, ella es mi amiga ¿Y ese otro muchacho quién es? Ah, él es el novio de mi amiga El novio de tu amiga, pero ¿qué hace aquí en nuestra casa? Ah, es que se vino a vivir acá junto con mi amiga Hijo, pero si ellos quieren estar juntos, tienen que buscar su casa Y usted tiene que hacerse responsable del niño No mamá, no puedo dejar sola a mi amiga en esta situación Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia ¡Larín Junior! ¡Agarra una concha! ¡Gracias mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy! ¡Agarra una concha! Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo ¡Ya vine mamá! Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha ¡Gracias mamá! ¡Larín Junior! ¿Y no te vas a comer tu concha? ¡No mamá! Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo ¡Sí, cométela! En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¡A comer! Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca lista en los vasos! Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada ¡Junior comete las verduras! ¡No pero! ¡Tú! ¡Tú dulces! ¡Sí mi amor! Te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay! ¡Sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, digo? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Mamá, este trapo sí apesta, sobaco Ay, si supiera que ese trapo yo lo ocupo para... Tengo que sacudir el sillón Tengo que secarme los pies Con este trapo voy a limpiar mis zapatos Voy a limpiar el inodoro Ay, no, estas perritas se hicieron del doja en el sillón Pero mejor no le digo nada por su bien Por ahí déjalo, Larín Yo lo voy a lavar más tarde Uy, papá, pero qué espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco No, no quiero porque no me quería dar No, hijo, agárralo, discúlpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien, gracias mamá Cuando tu papá es mecánico A comer, Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Qué rico te quedó el pollo, amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Uy, este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada ¡No! No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo, Larín Hola, linda Ey, ¿tenés algo aquí en la camisa? Esa es la caca del pájaro Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme Qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes, niños ¿Para qué dobla la ropa Si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo Que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Eso se hace así Vaya Larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? Para, para, por favor, para Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él Para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Sacá rápido esa cosa de la casa Vaya niños Les voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Degraciado! Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, ¿qué onda bro? No, lo que pasa es que ando deprimido bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó bro? No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba bro Ah, pero pues si te dijo eso bro Era porque nunca te amó bro Y aparte pues esa chica no era para ti Pues sí bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero ¿Tú no tienes novia? Ah, sí es cierto carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? Mué, 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 vato loco ¡The Free Fire! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué carnal? Bro, ¿por qué te estás haciendo crema en la cara? Ah, carnal, no Lo que pasa es que como me dijeron carnal Que mi piel es muy seca carnal Me dijeron que me echara crema carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, mué, vato loco Soy bro, bro Te retó que te comas este limón Con tu y cáscara No, no, bro No, no, no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y estoy un 5, bro Ten Sobre, sobre, Simón Simón, anden corto, bro Irá ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Oh, no manches, bro Oh No, bro, ten Ahí va tu 5, bro Ten, ahí está No, bro, ya estoy un 10 ¿Qué? No, 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 no Esto avienta el aire bien helado Carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío Carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre Oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, murió el bato loco ¡Rubo! Te retó que te comas una cucharada de mostaza Dame, no, carnal No, tú estás loco Nada, no, carnal No, por nada del mundo hago eso, carnal Ni por un millón Dame, por nada Trae un 5 Ah, sobre, sobre Déjame, déjame, brote Dame, simone Corto, carnal Dame, corto, mira Mira, mira, mira Vámonos, mira Oh No, no, bro Rifado, bro Rifado No Ten, bro Ahí están los 5 Nada maloso para echar un 3, bro Pero, pues Son un 5 Mira, carnal Para los que decían que no levanten borritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Pura calidad que me ando manejando, compi Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro En serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro A ver, a ver Mira, mira Mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Eh, murió a tu loco ¿Aló? Hola, buena señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por las buenas, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí queden, se lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo, no pierda la oportunidad Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, esto del banco no entiende Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Miren, señora, aquí está su olla Gracias, mi jefe, gracias Mi líder, mírame, escúseme Que ya me está diciendo que las papas que están frías ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro, venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder, gracias, mi líder Pase buena noche Mi líder Escúseme, mi líder, el hielo que se me derritió No hay problema, mi líder, venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba, mírelo ahí Wow Miren, aquí tiene más Wow Buena noche Líder Mi líder, usted me puede excusar, usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traquezo No hay problema, venga No, pero quiero que te lo pasaba Aquí tiene su traquezo Wow Qué servicio Pase buena noche Líder Escúseme, las papas se enfriaron otra vez Wow Wow, qué servicio Se le olvidó el cachú Wow Espérense, déjeme dar un poquito de otra Wow Wow Qué maldito servicio en esta McDonald's Ey, cinco a tres ya Vuelve pronto No, 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 se nos acabó el hielo Sopita y pollo Mi líder, míreme Escúseme, mi líder, míreme Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérense, que le falta un poquito más Wow En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado Ey, míreme La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resolvo ese problema ahora mismo Wow Pero míreme, escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Este problema se lo resolvemos ahora mismo Wow No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes Y la menta para el aliento Wow El mejor restaurante de aquí Hay que venir para este restaurante La semilla Mesero, mi carne está viva Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemiti Viene entre días Pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí Ay, pero mira qué grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¿Y ese río que está ahí ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se hagan de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay, coño, madre mía Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a boca el pan Disculpa ¿Dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada Y adentro, vete Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido Sí, sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiere al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Eh, Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú Hey, Rubito Trae para que el boli Dame, dame No, cachimba, please ¿Eh? ¿Qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no La cachimba no se toca, teacher Madre mía, no me he enterado de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, qué tonto ¿Pero cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No, la fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión de las galletas un año Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente Ay, hola, hija Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, eh, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé, dame dos ¿Solo dos? No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila Porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja cuatro No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes veinte años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Cuatro Cinco Bueno, vamos a comer una Big Mac Bueno, dale, tira que te atajo Tira que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara Como en los parques de Disney Ay, yo no, no Me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso Este no tenía motor Pero, Tomá, ponete el casco Ah, no, esto me queda para Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar Uy, uy, ¿dónde estará? Ay, ya violeme el lastimede Si morís, ¿me puedo quedar con tu vestidor? Ni se te ocurra, pendeja ¿Qué pasa? Ay, no Mi ropa, mi glamour, todo se para mí Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, Violeta, me podrías ayudar, ¿no? Hola, mi mamá ¿Tú eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas, nada más Ay, ¿eso necesitas? Sí, yo soy el peluquero acá Será el orto Otra vez, quiero hablar contigo de mi otra Vamos a peinar un poquito Lo cortamos un poquito más las puntas y ya estamos Ay, la oreja, la oreja Bueno, ya estamos Si querés, mirate a la cámara de tu celu ¿Eh? ¿Te gusta? Ay, me veo horrible Bueno, mi amor, soy peluquero, no soy celujano plástico Bueno, entonces Un esmaltado, un tenido de azul cobrizo Y unas extensiones en los maxilares superiores Agrandamiento de pezón Recubrimiento de los capilares inferiores Y un alejamiento de la profundidad de los cabos sueltos Quedaría en 4.469.969 mil pesos ¿Cómo abonás? Efectivo, visa crédito, débito también ¿Pero qué onda, Mati? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, te trajiste hasta una maleta Y para así no voy y vengo a mi casa Uy, esta es mi cama Mati, esa es la cama de mi abuelita Perfumada la vieja Ay, qué asco, ¿y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuela ¿Qué hay de morfai? Ay, qué cosa tan fea, boludo Ay, salió tierra Son las cenizas de mi abuelo ¿Qué, boludo? No íbamos caliente, no pagan el gas Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero, amigo, es solo un juego, no te enojes O la pelota, o la pelota Es 20, 30 35, bueno Y acá dice 2.400.000 pesos El jardinero que contraté, ¿dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí y no debería estar trabajando? Ay, pará, flaco, relajate, que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te rega las plantas Don Matías, por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Pero, Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores y estas Bueno, Don Matías, póngame este veneno para las hormigas que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno, dale, dale Con tos de azúcar Sí, dale, dale, hinchale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste si vamos a hacer ejercicio, Mati? Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos recién ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood, así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic, mejor? Voy a ir a comprar unas cosas al Oxxo Ay, mira, para antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo... Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!